Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os tengo un presupuesto muy especial. La última vez que hice un presupuesto de este tipo, o sea, con componentes de Corsair, se me echó muchísima gente encima diciéndome que estaba loco, que era muy caro. Así que hoy os quiero demostrar que no por tener un presupuesto con casi todo componentes de Corsair tiene por qué ser caro el ordenador. Todo dependerá, pues bueno, de la gama que cojamos y de la calidad de materiales o calidad final del conjunto. Pero antes que nada os voy a decir, hoy voy a empezar por una zona diferente. He elegido para empezar esta Asus Radeon Rockstreet RX 574 GB Gaming GDDR5. La tarjeta gráfica es la que vamos a incluir en el presupuesto. ¿Y por qué he empezado por ella? Pues para recordaros que estamos sorteándola y que directamente podéis ir a la página web en nuestro menú, sección sorteos, o en la descripción del vídeo os dejaré un link directo para que podáis participar en el sorteo de esta magnífica tarjeta gráfica que os enviará Asus directamente al que gana el sorteo y que en este caso será algo interesante y que podéis participar todos. El motivo del sorteo es celebrar nuestro primer aniversario y ahora sí chicos, vamos a empezar con el presupuesto. Lo primero, como os he dicho, tenemos esta tarjeta gráfica. El precio es de 250,95€. Es una tarjeta gráfica con la cual vais a poder jugar en Full HD, es decir, en 1920x1080 cualquier juego en resoluciones en Ultra, altas Ultra, ¿vale? Algunos juegos en alto, otros en Ultra, pero también dependerá si utilizáis filtrados o no como los filtros anti-lacing, la oclusión ambiental, etcétera, etcétera. Pero en principio yo he probado una de estas y no ha habido ningún problema por jugar los juegos en Ultra. Así que yo creo que una buena elección. A partir de aquí vamos a pasar al siguiente componente y en este caso como procesador me he decantado por este AMD Ryzen 5403,2 GHz Socket AM4 Boxer. Viene con disipador incluido, es el Ryzen más económico que tenemos actualmente. ¿Por qué? Bueno, básicamente he mirado los precios de los i5 y el más sencillo estaba 20€ por debajo y creo que en ese aspecto pues este Ryzen está muy bien. Bien, ¿podéis pegar el salto al Ryzen 1600? Sí, pero ya vale más dinero. Yo creo que con este es más que suficiente, aparte que este procesador es más que suficiente para jugar con esta tarjeta gráfica y os permite también un poco de multitarea. Ahora vamos con la placa base que en este caso me he decantado por una MSI B350 Gaming Plus Socket AM4 99,95 Asaltador. ¿Te has pasado con la placa base? Quietos, quietos que os voy a explicar el por qué. Básicamente con esta tarjeta gráfica muchos en los comentarios, la tarjeta gráfica que estamos sorteando están diciendo ¡Wow! Jugaría increíble, pero otros están diciendo ¡Wow! Minaría increíble y entonces hubo un montón de comentarios diciendo ¡Molaría un presupuesto mixto para minar y poder jugar al mismo tiempo! Y entonces como componente de placa base pues me he decantado por esta. ¿Por qué? Básicamente porque si os fijáis tiene dos puertos PCI Express de 16 líneas, algunos solo de 8, el de abajo con lo que no deberíais de tener ningún tipo de problema para colocar dos tarjetas gráficas iguales dos Strix 570 y bueno pues con una ya debería funcionar ¿no? Si ganáis el sorteo pues tenéis otra, ya tendríais dos y aparte tenéis dos puertos PCI Express de una línea que con Razer podríais sacar las tarjetas gráficas al exterior, a otro punto de la caja, ponerlas en vertical, no sé hay milunas soluciones, pero es una placa base que como ya sabéis MSI ha liberado unas actualizaciones de BIOS para el minado y esta placa base está entre ellas, es decir, tiene la posibilidad de descargar una BIOS específica que nos permite jugar y utilizar el PC como cualquier otro, es decir, no hay ningún problema en eso pero al margen de eso también nos permite minar y tener posibilidades y varios aspectos en BIOS como cambiar los PCI Express de generación, así que me parecía interesante y por qué no ya que estamos haciendo un presupuesto gaming, si encima se puede aprovechar para minar no será mucho, no será un minado semiprofesional ni profesional, pero bueno algo de rendimiento se puede sacar aparte de eso como veis es una tarjeta, o sea perdón, una placa base en formato ATX y en las especificaciones como estáis viendo soporta Crossfire, no soporta Slime pero igualmente para minar no se activa Crossfire, pero si la quisierais para jugar pues lo típico vais al panel de control de AMD, activáis Crossfire y podéis jugar con las dos o con una eso ya, decisión vuestra, no solo eso, sino que esta placa base tiene un puerto PCI Express blindado tiene las típicas salidas USB 3.1, es decir, casi todo que necesitamos al día de hoy como estáis viendo también el chip de sonido mejorado, que en este caso también la sección está en rojo y negro, bueno aquí muy grabada con típicos tribales, veis el 3.1 reversible es decir, os vais a encontrar con una placa base que tiene casi de todo lo que podemos necesitar al día de hoy, no, pues es 3.0, 3.1 que son el futuro y luego pues como os decía, muchos tribales mucho grabado, eso ya sabéis que no es algo que me convenza mucho a mi la estética pero bueno, vamos a echarle como dato curioso a las especificaciones, nos dice que soporta memoria DDR4 hasta 3.200 MHz con OC, perfecto, el chipset B350, 4 DIMMs para 4 módulos de memoria RAM y 64 máximo, bueno el resto de especificaciones los tenemos aquí, yo creo que casi todos están dicho, vamos a pasar al siguiente componente que van a ser las memorias RAM y en este caso pues uno de los kits que mejor funciona desde la última actualización de los Ryzen son las Corsair Vengeance, otro conjunto más, ya os he dicho que era un conjunto de Corsair, en este caso tenemos las Corsair Vengeance LPX 8 GB, dos módulos de 4 GB cada uno, 3.000 MHz he cogido 3.000 MHz porque la verdad es que por relación que haya precio, es decir, los 2.100 estaban 7 euros más baratos, me ha parecido correcto, PC4 de los 24.000 CL15 que es una buena relación frecuencia-latencia y por último deciros que si se os queda corto el conjunto pues podéis coger otro conjunto igual y pegar el salto a los 16 GB, sería una opción para de cara al futuro pues poder actualizar, la placa se lo permite y también, y en este caso pues no deberíais de tener mucho problema para entregar envíos bajo perfiles XMP, colocarlas a 3.000 MHz y deberían de funcionar bien, digo deberían porque yo no he probado todas las memorias con todas las placas, pero sí que es cierto que en el Ryzen que tengo yo aquí me han llegado una de estas memorias, las probé y funcionaban perfectamente bien, cosa que con otras memorias tenía bastantes problemas, así que me parece interesante. Vamos a pasar al siguiente componente y me sale la tienda, interesante, no sé cuál es el siguiente componente, sí, el disco duro, vale parece que hay algún tipo de error, bueno, comunidad de almacenamiento primaria, comunidad de almacenamiento primaria había escogido un, vamos a sacarnos aquí una ventana y lo vamos a buscar, en este caso era un, uy, un SSD, un SSD, que en este caso SSD SATA, me había decantado por un SSD de Corsair también para mantener el conjunto, si os fijáis los precios de los SSDs están muy caros en todos lados, la verdad es que han subido mucho, primero me pensé en el Keystone SSD A400, yo tengo uno, bueno, yo tengo un V400 y estoy chapo de feliz, y 120 GB, pero dije, bueno, por 10 euros más, a ver si puedo conseguir algo mejor, y me encontré con esta unidad de Corsair que tenemos aquí, que es la Corsair Force L200B120, que por poquito más de precios, si os habéis fijado, no hay mucha diferencia, son 8 euros, funciona bastante mejor, es un poco más rápida, en lectura y en escritura, y si me la abre, que no sé por qué no me la he abierto, vale, el producto no existe, debe haber algún tipo de fallo en la página, o fallo mío del ordenador, don't worry, se puede comprar igualmente, está en stock, así que está ahí, esa unidad, y básicamente pues eso, con esa unidad también vamos completando nuestro conjunto con Corsair. La unidad de almacenamiento secundaria, la típica ya para almacenar juegos y todo que necesitemos, pues me he decantado por esta unidad que ya es tan conocida como la, no, en este caso es intenso, intenso 2 TB, 3,5 pulgadas, y por qué he escogido el intenso asaltador, bueno, básicamente, no sé qué está pasando, pero los discos duros también están empezando a subir un poco de precio, algo que no entiendo exactamente por qué, debe ser por cara del verano, por algo raro, pero si os acordáis, siempre metía el Sagaid Barracudo, el Western Digital por 69,95, pues resulta que ya no existen, existen los Toshiba, pero a mí los Toshiba nunca me han acabado de convencer, siempre he tenido muchos problemas con ellos y se me han acabado rompiendo, y el único que encontré a precio razonable, pues ha sido el intenso, por 2 euros más, por, mirad, a 81, por casi, joder, es que son 12 euros más de lo que valía, nos encontramos los Sagaid Barracuda, tenemos el Western Digital, pero es el Blue, ojo, es el de 5.400 revoluciones, así que yo creo que el mejor que podía escoger relación calidad-precio era este intenso, 2 TB, que como estáis viendo, 7.200 revoluciones, 64 MB de caché, para todos aquellos que no sepáis, Intenso lleva mucho tiempo fabricando estas unidades, creo que no las fabrican ellos directamente, sino que son Sagaid renombradas, no sé si ya al final Intenso tendrá, pero bueno, la tasa de RM de estas unidades Intenso es bastante baja, no sé exactamente luego fiabilidad, pero bueno, si no queréis coger esta, pues ya sabéis, 6 euros más, os vais a la típica Sagaid Barracuda y ya está, sin problema. Vamos a pasar al siguiente componente, y en este caso vamos a hablar de la fuente de alimentación, no he cogido una fuente de alimentación pensada para tener dos tarjetas gráficas, pero sí que he cogido una más de Corsair, y tenemos esta Corsair CX500 V280 Plus Bronce 500W, no es modular, no es nada, y tenemos los conectores para que veáis de la tarjeta gráfica, si los veo, si los veo, dos conectores 24, conectores Express Express, vale, no salen marcados, pero bueno, tenemos dos conectores de 8 pins, de 6 más 2, para tarjetas gráficas, en este caso soportaría tranquilamente una tarjeta gráfica, si quisierais poner dos para minar, pues ya tendréis que coger una fuente más grande, pero como en principio el presupuesto es así, se queda esta fuente de alimentación. Vamos a coger el siguiente componente, y como os he dicho, es Combo con Corsair, o Combo de Corsair, me he contado con esta magnífica caja, la Corsair Carby 100R Negro, una caja económica, una caja tremendamente económica para lo que suele ser los conjuntos de Corsair, y la verdad es que en cuanto a calidad está muy bien, relación calidad-precio, esta caja puede parecer chiquitita, pero no lo es tanto, aunque sí, hay que decir que formato ATX, pero si os fijáis, tiene suficientes bahías para los unidades de almacenamiento, la fuente de alimentación está en la parte de abajo, como veis, entra una placa formato ATX, tenemos arriba posibilidad de ventiladores, en el frontal posibilidad de ventiladores, y creo que el único que trae incluido es el ventilador de atrás, realmente ese Ryzen, si os habéis fijado, tampoco ha cogido disipador, y es que no lo necesita, el disipador que viene con ese mismo procesador es más que suficiente, por tanto yo creo que disipador más caja más la 570, que no suele tener mucho consumo, ni mucha temperatura deberían de ser suficiente, sino habría que añadir un par de ventiladores al conjunto, pero bueno, eso ya lo dejo a decisión de cualquiera de vosotros, y ahora sí, ¿qué vale un ordenador de Corsair completamente, con casi todos componentes Corsair, para utilizar el Corsair Link y no tener que ir juntando softwares de otras marcas y demás? El último presupuesto que hice era muy caro, y os quejáis muchísimo, pero hoy os tengo un presupuesto de tan solo 895€. Yo creo que esta relación de calidad-precio está muy bien, y más teniendo en cuenta que hablamos de componentes de marca, de una marca primera, o de primeras marcas, como es el caso de Corsair. Como estáis viendo, la mayoría de los ordenadores Corsair, quitando el disco duro intenso, la tarjeta gráfica de Asus, la placa base de MSI, y el procesador que por supuesto no lo hace Corsair. Pero bueno, yo creo que es un ordenador que puede quedar muy bien estéticamente, y que puede daros mucha solución y bastante tiempo para juegos. ¿Cuánto tiene de vida este ordenador? Pues tranquilamente vais a poder sacar 2, 3, 4 años de vida sin tener ningún tipo de problema, en juegos Full HD, podríais estar hasta 5 o 6, porque no debería haber mucho más problema, es decir, casi todas tarjetas gráficas nuevas que salen, ya estáis viendo que salen orientadas al 2K, al 4K, pero más rendimiento en Full HD, poca cosa se puede sacar. Y ahora sí chicos, solo deciros que este presupuesto no incluye sistema operativo ni montaje, y por supuesto, no tengo nada más que decir, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Acordaros antes de que acabe el vídeo que tenemos el sorteo de Asus RX 570, en la descripción del vídeo tenéis el link directamente para participar en el sorteo, y ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.